Matanzas derrotó a Granma cuatro carreras por una en el segundo juego de la final de la 61 Serie Nacional de Béisbol. Con este triunfo los cocodrilos llevan el playoff empatado al victoria de Girón. Sobre la victoria, una victoria bien merecida, bien luchada por el equipo, buena agarra mostró el equipo y salimos delante. Y dividir aquí en Granma, siendo visitador con un equipo tan grande como lo es de aquí, yo pienso que es un gran resultado. Este desafío fue un verdadero duelo de picheo, pues los abridores Leandro Martínez y Yamichel Pérez no permitieron anotaciones en los casi siete innings trabajados. En el octavo capítulo el receptor Roberto Loredo, luego de permitir la única anotación de Granma por error en tiro a tercera, se vistió de héroe y conectó el hit que le daría la ventaja definitiva a Matanzas. Principalmente para mí es una cosa muy grande porque es la primera vez que estoy de regular la alineación del equipo Matanzas, en lo que es la final y la semifinal, que tuvo que suplirle el rol de que Andri Pérez estaba para el equipo Cuba. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.